Un saludo a Edwin Flores, conductor los días miércoles del programa Un Toque de Esperanza y quiero desearle a Radio Paz infinitas bendiciones en estos 16 años al aire tiempo durante el cual ha llevado mensajes de esperanza, de amor, de perdón y reconciliación para todo este pueblo cristiano que Dios bendiga Radio Paz hoy y siempre Bueno y continuamos con más de nuestra celebración de aniversario 16 años de transmitir palabras de esperanza, de amor y de vida Agradecemos a cada uno de nuestros patrocinadores que han hecho posible esta celebración una vez más Estamos llegando a las 12 del mediodía más 7 minutos y tenemos invitados especiales en cabina Un invitado especial en representación de una gran empresa de un gran patrocinador y amigo de Radio Paz Z-Gas Está con nosotros el señor Salvador Humberto Nieto Bienvenido Salvador Muchas gracias, pues es un honor para mí estar aquí con ustedes representando la marca Z-Gas y también felicitándoles por su 16 aniversario llevando la palabra de Dios al pueblo salvadoreño Así es, bueno, gracias una vez más por ser una marca fiel unos amigos de Radio Paz y por ser grandes patrocinadores de nosotros Cuéntenos y comparta con toda la población salvadoreña acerca de los servicios de Z-Gas Ok, usar Z-Gas pues tiene varias ventajas Una de ellas es que tenemos peso exacto en nuestros cilindros Siempre contamos con gas Todos nuestros cilindros poseen un sello de garantía Tenemos más de 200 centros de express en el país donde usted se puede servirle de gas Al comprar Z-Gas usted gana premios al acumular puntos Interesante, ¿y cómo es esa dinámica para ganar premios de Z-Gas? Es sencilla, usted solo tiene que llamar al 2206-7000 y le dice a la operadora que necesita un cilindro él le toma sus datos, lo metemos a la base de datos y automáticamente usted acumula un punto por cada libra que usted pida de gas En el caso del tambo de 25 libras usted acumula 25 puntos Excelente, y eso hay que ir a un centro de canje, ¿verdad? Es correcto, tenemos más de 9 centros de canje en todo el país donde usted puede hacer efectivo esos puntos Comentándoles también que los puntos Z-Premia de Z-Gas nunca vencen y tenemos más de 500 productos donde usted los puede canjear Excelente, 200 centros de distribución en todo el país, ¿verdad? Es correcto Tienen cobertura todo el país, así que no hay excusa para no usar Z-Gas Sí, y lo más conveniente de todo es, como le digo, que siempre contamos con peso exacto Y por comprar Z-Gas usted se hace creador de puntos que nunca vencen y que Z-Gas premia la fidelidad del cliente otorgándole premios por sus compras Y por ejemplo, ¿qué tipo de premios puede obtener una persona que hace uso de Z-Gas fielmente? Mire, fíjese que tenemos bolsos para mano, tenemos carritos de despensas dispensadores de cepillos dentales, de cubiertos una infinidad de productos que usted puede canjear y que son de muy buena calidad son duraderos y lo que queremos es que el cliente se vaya satisfecho Así es, excelente información, don Salvador ¿A qué número podemos nosotros llamar cuando necesitemos de la ayuda de Z-Gas? Ok, el número es el 2206-7000 Ahí con gusto los operadores le van a atender muy amablemente solicitando su pedido que se lo llevaremos a la puerta de su casa totalmente gratis Excelente, 2206-7000 Anótelo usted, familia en Cristo, póngalo en un lugar visible en su casa porque cuando usted necesite Z-Gas fácilmente marca 2206-7000 Así es ¿Algo más que desea agregar, Salvador? Pues fíjese que por estar celebrando hoy los 16 aniversarios de la radio pues traigo 3 premios para la audiencia Entonces las primeras 3 personas que nos llamen pues se van a hacer acreedoras de 3 kits Excelente, ¿y el kit en qué consiste? En lo que nos llaman, voy a empezar a marcar en este momento 2245-2941 A vernos de los kits Son kits promocionales que le incluyen una alcancía bien bonita donde usted puede ahorrar su dinerito para después en una emergencia sacarlo un delantal, una, una, una... ¿Cómo se llama esto? Una... Eso, eso Una manta, se me escapaba, pero sí una manta Entonces son unos kits bien bonitos que son muy útiles para la cocina y para el hogar Entonces eso le traigo de premio en esta ocasión Excelente, vamos rápidamente con un par de llamadas Radio Paz, buenas tardes Hola, hola Hola Hola, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Alicia Alicia, ¿desde dónde nos llame y en qué le podemos servir? De la ropa ¿En qué le podemos servir, Alicia? Primeramente, solicitarles por tus 16 años Desearles muchas bendiciones Y que aquí con esta celebración le digan muchas más Excelente, muchas gracias Gracias por su llamada, oiga Y quería llamarme a ti con los respetadas Excelente, a ver, don Salvador Bueno, le voy a hacer una pregunta muy fácil Usted ha estado pendiente de la transmisión de estos momentos, ¿verdad? Sí Vaya, solo le voy a hacer una pregunta ¿A qué número de teléfono tenemos que llamar para poder pedir nuestro gas? 22-06-7000 Excelente, ya veo que está super buxa A ver, Alicia, ¿cuál es su apellido? Reyes de López Reyes de López Ok, puede venir a las instalaciones de Radio Paz en una oficina a partir de mañana Para recoger su premio Muchas gracias Bendiciones Bendiciones a ustedes ¡Ajá! Tenemos más kits gracias a ZGAS 2245-2941 Tenemos otra llamada a Radio Paz, buenas tardes Sí, buenas tardes Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Dinora, ¿en qué le podemos servir? Quiero ver si me llevo un profesional de ZGAS A ver, don Salvador Bueno, con mucho gusto Solo le voy a hacer una preguntita fácil Dígame, ¿dos ventajas de comprar ZGAS? Bueno, la teoría es el precio, que es cómodo Y también que viene completo su nivel de gas ¿Sería peso exacto? Sí, peso exacto Y el precio que es cómodo, se lo vamos a dar por válido Excelente, ¿cuál es su nombre completo? Dinora Landaverde Cabrera Dinora Landaverde Cabrera Cabrera, ok Bueno, muchas gracias, Oiga Gracias ¿Y de mora de oficina? Eh, es Radio Paz Cumplieron muchos años, María Muy amable, muchas gracias Feliz día Nos queda un kit que con mucho gusto vamos a regalarlo Gracias a ZGAS Radio Paz, buenas tardes Muy buenas tardes Feliz día 16 Muchísimas gracias ¿Con quién tenemos el gusto? Norma de Ticas Norma de Ticas A ver, ¿en qué le podemos servir? Ah, qué quisiera ganarme un kit de ZGAS A ver, eh... Adelanto, Salvador Excelente Eh, solo dígame dos presentaciones de ZGAS De los cilindros de ZGAS De 25 libras Ok Y 35 libras No, 35 no No, 25 Sí Y 100 libras Excelente Así tiene que ser Excelente Bueno, Doña Norma de Ticas Sí, Norma dice Albarenga de Ticas Ok, buenas de oficina Por acá a la agencia de Radio Paz Gracias, muy amable Bueno, Dios Bueno, Salvador Con algo que desea agregar Recordando, pues Todos los beneficios Y el excelente servicio Que ZGAS brinda A la población salvadoreña Sí Recordándole siempre A toda nuestra audiencia De que para pedir su cilindro Tiene que llamar al 2206-7000 Acuérdense que siempre nosotros Tenemos gas Siempre cubrimos el peso exacto Los cilindros de nosotros También tienen sello de garantía Excelente Y lo más importante Que por la compra de los cilindros Usted acumula puntos Que los puede cambiar Por más de 500 artículos Que tenemos a disposición Y los puntos nunca vencen Excelente Don Salvador Un gusto Muchísimas gracias Por acompañarnos Y ser un patrocinador fiel ZGAS de Radio Paz Ok, excelente Y muchas gracias también Por la invitación a ustedes Bendiciones Familia en Cristo Ven y comparte una vigilia De oración y adoración Por los 16 años De Radio Paz Celébralo con nosotros El sábado 11 de febrero Desde las 7 de la noche Hasta las 5 de la mañana En la parroquia San José de la Montaña Será una vigilia de alabanzas Prédicas y dinámicas Con locutores y conductores De programas Ministerios invitados Amor y verdad Ministerio Sinaí Corazón de María de Juayúa Además Por celebrar el día De la Virgen de Lourdes Compartiremos un documental De sus apariciones No te la pierdas Te invita a Radio Paz En sus 16 años De vida y esperanza ¿Qué tal hermanos? Les saluda Oscar Rubio De la orquesta misionera Pan de Vida del Salvador Y estoy aquí para invitarles A celebrar los 16 años De vida de Radio Paz Te invitamos este miércoles 8 de febrero A que te hagas presente En las instalaciones Y compartamos juntos Un rico pastel de aniversario Y el sábado 11 Únete a la gran vigilia Que inicia desde las 7 de la noche Hasta el amanecer Recuerda Que la orquesta misionera Pan de Vida del Salvador Estará presente Para celebrar Esos 16 años De vida y esperanza No faltes Continuamos Continuamos con más De Radio Paz 12 del mediodía Más 17 minutos Agradecemos A todos nuestros patrocinadores Que han hecho posible Nuestra celebración Número 16 Ahora tenemos La presencia De Don Salvador Aguilar En representación De La Salud Bienvenido Don Salvador Si Queremos saludar A Radio Paz Por estos 16 años Que está de aniversario Y no nos queda más Que desearle Pues bendiciones Que Dios pues siempre Los tenga Ahí con México Y que sigan adelante Con estos buenos Que dan acá Pues aquí En lo que es Radio Paz Por supuesto Estamos también Uniendo A esa alegría Es una dotación De productos Canastas elaboradas Para que ustedes puedan Compartirlas Con la fiel audiencia Que tienen acá En Radio Paz Excelente Muchísimas gracias A ver Rápidamente Cuéntenos A toda la familia En Cristo Cuáles son los servicios Y los productos De la salud Por supuesto Nosotros estamos Con una gama De productos Le digo No es un solo producto Estamos con La salud No es solo leche Sino que estamos Allí con lo que son Los jugos premium Los DIC De salud Que son los quesitos Que se pueden comer Ricamente Con nachos Jugos ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le puedo decir? Los super jugos Estamos con Chocolate Leche con avena Y canela Leche con fresa Es una verdad Una gama de productos Para que toda Nuestra clientela Pueda disfrutarlo Y además Están distribuidos En todo el país En todo el país Tiendas Supermercados Tiendas Supermercados Yo creo que No hay tiendas Donde usted no visite Que no haya Por lo menos Un producto De la salud Eso es correcto Así es Bueno La invitación De parte de usted Para toda la familia En Cristo Por supuesto A preferir La salud Por supuesto Que mantenga siempre La sintonía De Radio Pampa Así es Y por supuesto Que sigan disfrutando Y agradeciéndole Pues a nuestra clientela Por ser unos fieles Consumidores De lo que son Los productos De la salud Y que estén pendientes A las promociones Porque de repente Salimos ahí Con algunas promociones Que siempre La salud Año con año Pues Saca nuevas promociones Y que estén pendientes A participar O cualquier cosa Que la salud Saque este año Excelente Bueno ¿Algo más que desea agregar? Nada más Como decía Felicitarlos A todos ustedes Estamos en muy buena compañía Hemos comido pastelitos Como estaba ahí disfrutando Ahí con ustedes Se la pasamos muy bien Con nosotros Muy bien con ustedes Acá en lo que es Radio Paz Así que Invitar siempre A la fiela Pues que estén Siempre en su comunidad De Radio Paz Excelente Don Salvador Ailar Encantada De que usted Nos ha acompañado Nuevamente acá En Radio Paz Y sobre todo Pues Gracias por La salud Estar con nosotros Como un fiel patrocinador Así es Para nosotros Es un gusto Estar con ustedes Y siempre que Que podamos Salir los busquen Vamos a ver En que los podemos apoyar Excelente Gracias Feliz día Gracias Gracias Este año Hemos escogido Para la vigilia En honor a la fiesta De los 16 años De la radio El 11 de febrero 11 de febrero Es la conmemoración De la aparición De la Virgen De Lourdes En Fátima Que para el Papa Juan Pablo II Y para mí En particular Es la vocación Más bella Que yo Tengo Para nuestra Madre La Santísima Virgen María Los estoy invitando A todos Para que El día 11 De febrero O a las 7 de la noche En San José De la Montaña Iniciemos una vigilia Maravillosa Que sea El inicio De nuestra juventud Llena de Encanto De alegría Y de contento Los invito Muy cordialmente Para que pasemos Una noche De oración Y amanezcamos Al día siguiente Alabando al Señor Y recibiendo La luz del sol Pero sobre todo La luz de Cristo Llevándola A todos los rincones De El Salvador 16 años Transmitiendo Y compartiendo Por supuesto A toda la familia En Cristo De Radio Paz Nuestras ondas De esperanzas De amor Y de fe Que por supuesto Fueron fundadas Por el Beato Juan Pablo II Hoy 8 de febrero Estamos de fiesta Y tenemos muchas sorpresas Como con usted Que lo hemos ido compartiendo Poco a poco En el transcurso De esta mañana Pero a esta hora Del mediodía 12 más 21 Doy la bienvenida A la gerente De Radio Paz Licenciada Maritza Villa Es parte fundamental De este equipo De Radio Paz Bienvenida Licenciada Muchas gracias Carlita Es un gran gusto Estar aquí En el locutorio De Radio Paz Con una gran emoción De ver cuántas Personas nos han visitado Con cuánta alegría Cuántos grupos musicales Cuánta labor ha hecho Nuestro Dios Padre Así es A través de esta emisora Y cuánto más Seguirá siendo Carlita Así es Una de las sorpresas Más grandes En este aniversario Es un regalo Que pues Dios Definitivamente Nos ha dado Y es La remodelación De nuestra capilla De ello vamos a hablar Licenciada Pero tenemos Junto a nosotros Una persona Que fue fundamental Un instrumento de Dios Verdad en este caso Que pieza importante En la remodelación Damos la bienvenida Al arquitecto David Salgado Arquitecto Buenas tardes Bienvenido Bueno gracias Gracias señor Por permitirme estar aquí También pues Le agradezco A la licenciada Villa Por la oportunidad Que abrió En el aspecto De remodelar la capilla Verdad yo me Le brindé En el nombre Del señor Lo que A mi alcance Estuvo en este momento Pero felicito Arrar en paz También por La celebración Tan linda Que están teniendo Este aniversario Así es Licenciada Cuéntenos Pues su experiencia Verdad Que que ha significado Todo eso Para usted Este proceso Y este regalo Que Dios nos ha dado Muchísimas gracias Carlita Pues la verdad Es que siendo Una empresa espiritual Donde nuestra Parte fundamental Como bien decía Usted es La evangelización Con amor Verdad Como bien dice Su palabra Que lleguemos Hasta los confines De la tierra Pues radio paz Es una emisora Que no solamente Se queda en el salvador Estamos tocando Parte de honduras Y guatemala Y sobre todo El mundo entero A través de La página web Y en basados En este punto De evangelizar Con amor Pues una parte Bien fundamental Dentro de nuestra Radio Es la capilla Y desde que yo vine Pues yo veía La capilla Y yo sentía Una inquietud Desde el primer momento Siempre he deseado Con todo mi corazón Que tengamos El sacramento Del santísimo Porque cada locutor Cuando toma control De su silla Cada conductor Que viene a un programa Viene a prestarle Su voz al señor Para tocar miles De corazones Que están en ese momento Adoleciendo Solo Dios sabe De que necesidad Y en ese punto Pues un día Dios toca el corazón Para que nazca Esta idea Se la comparto A nuestro querido Monseñor Delgado Que es nuestro director Y pues Él lo avala Y me dice Si que se haga Con el fin De que muchos Muchachos Y muchachas Oren en esa capilla Y bueno Pues el señor En su misericordia Pone en mi camino A un buen amigo Y hermano El arquitecto Salgado Quien No dudo Que antes De hacer este plano Se puso en oración Porque tiene un porqué Como él lo diseña Y eso es lo que Él en este momento Nos va a comentar Así es Cuéntenos Un arquitecto Acerca del diseño Y luego Cuéntenos De su experiencia Acá en Radio Paz Bueno El diseño El proceso Más bien Del diseño Fue para mí Bastante Curioso Yo ya había hablado Con Maritza Al respecto De la remodelación De la capilla Me pareció Un proyecto interesante Tuvimos varias Conversaciones Pero por algún motivo Hubo otro No tuve yo Ni el discernimiento Ni el análisis Previo Que yo generalmente Hago con mis proyectos Para madurarlo Para llevar como En un proceso De desarrollo Y de maduración El diseño Que obviamente Pues se comienza En mi mente No se dio En este caso No se dio Simplemente Cuando volvimos A hablar con Mi querida Hermana Maritza Ya el tiempo Se había agotado Y me senté Una mañana Frente a mi computadora Como dice Mi querida hermanita Obrea antes Y todo surgió Surgió De una manera Espontánea Facilísimo Porque en cuestión De media hora Estaba hecho El diseño Se lo imprimí Se lo traje Y fue hasta después Que el diseño Estaba dibujado Que el diseño Ya estaba plasmado En el papel Y digitalmente Que yo me di cuenta Y comencé A analizar El significado Del diseño De la capilla Fue una experiencia Extremadamente interesante Porque en la medida En que el diseño Se fue desarrollando Como que el señor Fue revelando Cuál era La intención De cada una De las partes Del diseño Si ustedes Visitan la capilla Y la ven Detenidamente Se van a dar cuenta De que las paredes En el fondo Son unas paredes Semejantes A dos brazos Porque son unas paredes Curvas hacia adelante Curvas hacia el frente De la capilla Que incitan A acercarse Son paredes Como que estuvieran Reflejándose En esas paredes En los brazos De Jesús Donde el señor Está diciendo Vengan Que aquí estoy Esperándolo Y estoy Ansiosos Porque ustedes Se acerquen Conversen Conmigo Me cuenten Y me digan En el centro De la pared En relieve En relieve Hacia adentro Está La cruz Grande De piso a cielo Que se enchapó Para Que sirviera de fondo A la cruz De Cristo crucificado La cruz grande Es el amor Grande Del señor El amor Que el señor Provee El amor Que el señor Da El amor Que el señor Quiere El amor Que el señor Insita En nuestros corazones Pero En el centro De la cruz Que está La imagen De Cristo Crucificado Está la verdadera Esencia Del amor Del señor Que es el dolor De Cristo En la cruz Que es el dolor Redentor Es el dolor Que da vida Es el dolor Que redime Nuestros corazones Tristes Desolados Ansiosos Angustiados Deprimidos Y que es el Que nos lleva A A una plenitud De vida Todo esto Se fue Interpretando No en el momento Del diseño Sino que fue Como les repito Como el resultado Del diseño Que el señor Plasmó en ese papel Hay algo bien Interesante También Que Las personas Que son muy Observadoras Lo pueden apreciar Detenidamente Y es en relación Al Al cielo Falso Que se instaló El cielo Falso Yo en ese momento No lo entendí Sino que simplemente Me pareció Algo estéticamente Agradable Pero cuando Lo vimos Realizado Vimos que hay Dos curvas Que comienzan De las esquinas De la entrada De la capilla Y que van a dar Exactamente A la cabeza A la cabeza De la cruz Mayor Digamos Y que Si uno lo ve Detenidamente Y lo observa Es como que fuera El camino Que orienta A todas las personas Que van a entrar A la capilla Para que vayan Directamente A la cruz de Cristo Esa es básicamente La La idea Que también Pues Habría que También interpretar Los colores De la De la capilla Es que estos colores Fueron Fueron Elegidos Con mucho cuidado Pero al final Fueron producto También De De Algo inesperado ¿Verdad? Porque los colores Es un color fuerte Es un color Eh Anaranjado fuerte Pero no muy intenso Que invita A la reflexión Más que A otra cosa Pero que también Refleja Eh En cierto sentido La sangre derramada De Cristo en la cruz Eso es Este Un simbolismo Muy interesante Porque el resto De las paredes Es del mismo tono Pero un tono Mucho más suave Y ese tono Eh Invita Incita Y conlleva Mucho A la reflexión A la interiorización Espiritual Y a Buscar la paz Que tanto ansiamos Y es que Carlita Hay una cosa bien importante Y es que el Señor Llenó de detalles Cada cosa Principalmente La más fundamental En esto era Cómo lo hacemos Radio Paz vive De fe Vive de ofrendas No lo teníamos Pero en medio De esta situación Iniciamos con fe El proyecto Y Dios Ha proveído Seis personas Ofrendantes Entre ellos El arquitecto Salgado Que con ese apoyo La capilla Fue realizada Y pues Exaltamos el nombre De Dios Porque ha sido Básicamente Él el que Quería su capilla Él el que Ha proveído Él el que Ha puesto detalles Aún los carpinteros Que trabajaron Los pedestales O sea Se pusieron Con amor Con oración Para que Quedara algo Digno del Señor Y pues Gracias a Dios Este aniversario Nos deja El regalo Más grande Que es Esta piedra Tan singular Que es la parte Espiritual nuestra En esta linda capilla Así es Interesante La verdad La forma En como Se ha llegado A obtener Lo que hoy tenemos Una preciosa capilla Me gustaría Que los dos También hicieran La invitación A toda la familia En Cristo De Radio Paz Para que Pues vengan A conocerla Y vengan también A regocijarse Dentro de nuestra capilla Y pues A todos los que Nos están Escuchando En esta mañana Y no han visitado Todavía la radio Una de las cosas Que me llenó De alegría Era ver Cuántos hermanitos Estas mañanas Vinieron Y se quedaban En la capilla Orando Antes de que Usted dé un paso Quédese con el Señor Antes de que Usted tome una decisión Antes de que Usted pueda hacer Cualquier cosa Doble sus rodillas Venga a buscar Al Señor Él está esperando Él está aquí Y ya verá Pronto usted Tendrá respuesta En lo que esté Necesitando Una cosa que Que me llama Enormemente la atención Es que la capilla Está justo Contigo A la cabina De locución ¿Verdad? A la par Estamos pegaditos Como que el Señor Quiere Quiere estar Pues de la mano Con todos los Todo el equipo De locutores El equipo de locución Sí Y que quiere estar Influyendo en sus ideas En sus En sus palabras En sus actitudes Que es una cosa Que es una cosa Bien interesante Si lograra Primero Dios Ponerse el Santísimo Como planea Como se espera Como se espera Creo que la presencia Y la Del Señor Dentro de la cabina De locución Va a ser un regalo Bellísimo Y además Va a ser una presencia fuerte Que va a tener el Señor acá Otra cosa Que es un detalle Muy interesante Que la capilla Está justo En la entrada Del acceso Por medio del parqueo Así es De la entrada principal Si alguien viene Y visita Radio Paz Lo está recibiendo El Señor ¿Verdad? El Señor Que es En la entrada Que es El dueño Pues De todo este De toda esta obra Tan grande Y bella Que se está Realizando En pro De la espiritualidad De todos los Almadreños Así es Bueno Algo más Que desean agregar Bueno Nada más Agradecer A todas las personas Que han hecho posible El que tengamos Esta capilla Incluyendo a nuestro Querido arquitecto Salgado Agradecerle Que Dios le recompense En grande Por cada detalle De amor Que él pone En todas las cosas Que son del Señor Y pues Invitarlo a usted Hermano A que venga Todavía tenemos La tarde Y parte de la noche Para que se haga presente Si quiere acompañarnos Como familia en Cristo Le invitamos este día A las 6 de la tarde Nuestro presidente De Radio Paz El señor Arzobispo Monseñor José Luis Escobar Estará celebrando Junto a nuestro director Monseñor Jesús Delgado Una misa de acción De gracias Por los 16 años Está invitado Y luego pues La bendición formal De nuestra capilla Con ellos Y nuestra junta directiva Así es Así que esperamos La presencia De toda la familia En Cristo De Radio Paz Que aún no se ha hecho presente A nuestras instalaciones Arquitecto Muchísimas gracias Por acompañarnos Un gusto Licenciada También muchas gracias 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 a todos Que el señor Los bendiga Gracias Y continuamos con más De la programación De Radio Paz Continuamos en este 8 de febrero Celebrando 16 años De pues continuar al aire Continuar evangelizando Con amor Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas feliz La paz del señor Este con todos ustedes Les saluda Carlos Flor de María Fuentes De su programa Un toque de esperanza Nos sentimos muy honrados De enviar saludos A la radio Que ha llevado El mensaje de evangelización Por 16 años Llegando a los corazones De cada uno de ustedes Para nosotros es Una inmensa alegría Compartir Estos 16 años De la radio Y poder estar En esta alegría De un año más Como dice Entrando a la juventud Y nuestra ilusión Es poder seguir Celebrando Año con año Con todos ustedes Feliz cumpleaños Radio Paz Que los cumplas Feliz Familia en Cristo Ven y comparte Una vigilia De oración Y adoración Por los 16 años De Radio Paz Celébralo con nosotros El sábado 11 de febrero Desde las 7 de la noche Hasta las 5 de la mañana En la parroquia San José de la Montaña Será una vigilia De alabanzas Frédicas y dinámicas Con locutores Y conductores De programas Ministerios invitados Amor y verdad Ministerio Sinaí Corazón de María de Juayúa Además Por celebrar El día de la Virgen de Lourdes Compartiremos Un documental De sus apariciones No te la pierdas Te invita Radio Paz En sus 16 años De vida y esperanza Compartiendo la palabra De Dios Radio Paz Tu familia En Cristo Bueno continuamos Con más de Radio Paz 12 del mediodía Más 40 minutos Estamos en nuestro cumpleaños En nuestra celebración Número 16 Muchísimas gracias Por ser parte De esta fiesta Por felicitarnos Por hacerse presente A todos los ministerios Y cantantes Que también Se han tomado El detalle De acompañarnos A todos nuestros Patrocinadores Muchísimas gracias Hoy estamos Excelente Excelentemente Acompañados En este mediodía Con un ministerio Que pues Ha sonado bastante En Radio Paz Y que es muy bien Aceptado por nuestra audiencia De quien hoy Pues gozamos Este fondo Y Ricardo Baila bastante Dice por ahí Bueno damos la bienvenida Al ministerio Sinaí Buenas tardes Bienvenido Si muy buenas tardes Este queridos hermanos Nosotros aquí Venimos a esta fiesta Verdad Nosotros nos sentimos Contentos El estar acá Este Compartiendo con ustedes Verdad Este aniversario Yo creo que Es momento de celebrarlo De estar felices Y dijimos No Sinaí No tiene que faltar Vamos a ir a A celebrar Y a compartir el pastel De hecho ya comimos Pastelito Excelente Venía medio así Enfermo Ya con esta alegría Con este entusiasmo De mis hermanos Se le fueron los males Se le fueron los males Aquí estamos contentos Celebrando Y como Como bueno Tengo un lema Y decimos todos Radio Paz Somos todos los que Están escuchando Esta señal Y hasta donde llega Así es que Todos estamos de fiesta Porque Radio Paz Está de fiesta Así es Y bueno Cuéntenme Que función Tienen ustedes dos En el ministerio Sí hermanita Muy buenas tardes Me siento muy contento De estar compartiendo Con ustedes Mire Solo le voy a pedir Un favor Disculpe Que enciende el micrófono Ahí Para adelante Eso Ahí sigue Cuéntenme Sí muy buenas tardes Hermanita Me siento muy contento De estar compartiendo Con ustedes En este aniversario Verdad Que Dios ha querido Verdad Que se esté celebrando Acuérdense que es algo Muy importante Y muy especial Para todo el pueblo católico Así que Yo pues me siento Muy contento Y desde ya Pues mis felicitaciones Para todos Radio Paz Que todos Ahora estén pasando Pero muy bien Bueno este Yo en mi caso Desempeño el cargo De vocalista Ah Usted es vocalista Sí soy vocalista A ver A ver Quiero que Que Esta canción Dispuesto a ti señor Usted no se imagina Como a la gente Le ha gustado A ver Para comprobar Ajá Para comprobar Que la cante a café La verdad Pero se la voy a volver A poner Yo creo que si Es el regalo De cumpleaños Sí definitivamente A ver Adelante ¿Me dijo su nombre? Jesús Salvador Díaz Vaya Don Jesús A ver Adelante Don Jesús Pero ya va a empezar Está oyendo Ya vamos a ver Ahí está Hoy señor Estoy dispuesto Para ti Que tanto tiempo No lo fui Quiero que Ores en mí Sí Jesús Yo creo mucho En tu poder Porque me para Es un lugar especial Tan especial Para mí Dame tu ayuda Jesús Ven conmigo Quiero ir contigo Este reino celestial Ya que tú amas El que anda perdido Y por supuesto Lo podés transformar Te damos gracias Oh señor Por ese amor Que tú nos das Estoy dispuesto A ensalzar Tu nombre ya Eeeh Fíjense que eso es lo que Eso es lo que yo quería Escucharle en vivo Bueno Qué bueno Van a estar en nuestra vigilia El sábado ¿Verdad? Pues eso esperamos Primero Dios Estamos bien Ahí vamos a estar Y yo creo que si quieren Escuchar esta música Completamente en vivo Pues la invitación Es para todos los hermanos Que nos están escuchando Para que el sábado Se acerquen a lo que es La gran vigilia ¿Verdad? De aniversario De Radio Paz Va a estar muy bonita Entre alabanzas De animación Y prédica Pero Y adoración también ¿Verdad? Entonces La invitación Es para todos ¿Verdad? Así es Para que vengamos A gozarnos En el Señor Con los demás ministerios Y con Sinaí en vivo Así es Sinaí se hace presente En nuestra vigilia Número 16 Muchísimas gracias ¿Algo más que desean agregar? Saludos Aprovechando el micrófono Sí Una invitación A todos Los hermanos Que nos están escuchando Para que vengan A gozarse En esta linda vigilia El próximo sábado 11 de De Febrero ¿Verdad? Así es que Todos Están invitados A que se vengan A gozar Con distintos Ministerios de alabanza Alabando a Jesús El Nazareno Gracias Excelente Bueno yo creo que Vea para finalizar ¿Verdad? Este Saluditos Mandó toda mi familia No dijo Yo voy para Radio Pazley Entonces llévenme los saludos Que están de cumpleaños Yo sé que ellos están pendientes ¿Verdad? De lo que es la radio Sí Y pues sí Invitarlos a todos Como decía ¿Verdad? A lo que es la vigilia A que se vengan también A estas fiestas Aquí está bonito Está alegre Aquí está bien emotivo Yo creo que ustedes Están bien Aquí Con la presencia De todos Se sienten bien Felices Porque hay bastantes hermanos Que están apoyando Este medio Y yo creo que es importante Este medio también Este Para lo que es la evangelización Ayuda mucho A nuestra familia salvadoreña ¿Verdad? Este Ayuda bastante En lo que es la fe Y todo Pues De nuevo Felicidades Y que sigan adelante Otros 16 años más O más todavía ¿Verdad? Porque este camino Comienza ¿Verdad? Este es para toda la vida Y es de echarle ganas A todo ¿Verdad? Me alegra compartir Con todos ustedes Me siento como les digo Contento Feliz de estar acá En esta celebración Y bueno Y saluditos Para todos los hermanos Bendiciones Bueno Muchísimas gracias Ministerio Sinaí Gracias por hacerse presente En nuestro aniversario Y nos vemos el sábado Así es Felicidades Gracias Por ese amor Que tú nos das Estoy dispuesto A ensanzar Tu nombre Ya Familia en Cristo Ven y comparte Una vigilia De oración Y adoración Por los 16 años De Radio Paz Celébralo con nosotros El sábado 11 de febrero Desde las 7 de la noche Hasta las 5 de la mañana En la parroquia San José de la Montaña Será una vigilia De alabanzas Prédicas Y dinámicas Con locutores Y conductores De programas Ministerios invitados Amor y verdad Ministerio Sinaí Corazón de María de Juayúa Además Por celebrar el día De la Virgen de Lourdes Compartiremos Un documental De sus apariciones No te la pierdas Te invita a Radio Paz En sus 16 años De vida y esperanza Bueno Bueno Y en representación De todo el seminario Aquí está El seminarista Emilio Santos De la diócesis De Santa Ana Bienvenido Muchas gracias Carla Muchas gracias Y qué onda Bueno mal No me está escuchando Nadie No 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 Pedí un permiso Un ratito ahí Para venir Y compartir esta alegría Que se tiene Radio Paz Realmente Antes de que existiera Radio en Santa Ana Para mí siempre ha sido Radio Paz La que me ha acompañado Aún cuando yo estaba En mi discernimiento vocacional Yo recuerdo que lloraba Con Radio Paz Escuchaba un alabanza Y yo solo en mi cuarto Ahí acostaba llorando Con eso Y decía yo Sí Me estás llamando Y al escuchar un alabanza En Radio Paz Entonces era aquel momento Tan emotivo con el Señor Es una cosa emocional Excelente Bueno Qué excelente Verdad Tus palabras Y tu mini testimonio Que es importante para nosotros Tus saludos Aprovechando el micrófono Muchos aquí en Saludad Ahorita Carla Dale Pero resumilo Por favor Yo sé Yo sé A toda mi familia Yo sé que están veniendo Desde Radio Paz A toda mi familia A mis hermanos A los de la parroquia natividad A mis hermanos De pastoral juvenil Allá en Santa Ana Y pues a todos Los que están escuchando En este momento Radio Paz Que también están celebrando Junto con nosotros Este De estos 16 años De transmisión De la fe Del amor De la esperanza Que solo Cristo nos da Y pues a ustedes Los locutores de acá Felicitarlos Por el trabajo que realizan Con tanta generosidad Y pues a ti Carla Que te he conocido ya Hace tres años Y que Y que hemos llevado Una buena amistad Y pues ahora estamos aquí Muy cerquita también Así es Bueno Emilio Muchísimas gracias Por acompañarnos Y bueno Vamos a seguir adelante Con Radio Paz Así es Chévere pues Salud Historia es un hombre Gloria que vive Historia es un pueblo Victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 oír a su estilo, con su voz, aunque sean temas reconocidos pues con otros cantantes, pues ahora pues los tienen a mi estilo y con mi voz y con gusto lo vamos a estrenar aquí en este 16 aniversario de Radio Paz. Excelente, bueno, vamos a elegir tres canciones de esta producción calientita, ¿con cuál vamos a arrancar en este momento? Bueno, si quiere arranquemos con Yo canto amor, que es el título, y luego a lo mejor podemos cara a cara después, para ir balanceando. Ok, bueno, vamos a presentar, presente su canción, Yo canto amor. Bueno, de Padre Ceciño, original de Brasil, este tema Yo canto amor, pues viene al ritmo de bachata, con mucho gusto en este cumpleaños aniversario de Radio Paz. Para todos mis hermanos que están sintonizando el 88.5 FM, aquí está, Yo canto amor. Estoy en la ciudad, voy por sus calles, repasando las verdades que Jesús nos enseñó. Avanzo y es el ritmo de mis pasos, hondo grito que levanto, exigiendo más amor. Yo canto y desde el cielo me responde el sol con rido de colores, alabando al Creador. Yo sé que el universo es partidumbre, donde cada criatura pentagrama es del amor. Yo canto amor, 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 y los pájaros repiten y cantan. Quiero gritar, 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 déjenos de hoy, ven conmigo a caminar. Los niños que me encuentro en cada esquina, trozos son de la alegría que perdió la humanidad. Son ellos las semillas de esperanza, que nos dan la confianza de un mañana en la amistad. Un pobre sonriendo me saluda, en sus ojos se vislumbra la aventura de esperar. Yo voy a buscar a Dios con alguien, cuando llegue el fin del día, otra vez vuelvo a cantar. Yo canto amor, 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 y los pájaros repiten y cantan. Quiero gritar, 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 ven que los viven conmigo a caminar. Yo canto y desde el cielo me responde el sol con gritos de colores, alabando al creador. Yo sé que el universo es partidumbre, donde cada criatura, venta gramas del amor. Yo canto amor, 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 y los pájaros repiten y cantan. Quiero gritar, 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 ven que los viven conmigo a caminar. Los niños que me encuentro en cada esquina, trozos son de la alegría que perdió la humanidad. Son ellos las semillas de esperanza, que nos dan la confianza de un mañana en amistad. Un pobre sonriendo me saluda, en sus ojos se vislumbra la aventura de esperanza. Yo voy buscando a Dios con alegría, cuando llegue el fin del día, otra vez vuelvo a cantar. Yo canto amor, 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 y los pájaros repiten y cantan. Quiero gritar, 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 ven que el odio y ven conmigo a caminar. Yo canto amor. Bueno, escuchamos Yo canto amor, del mismo título, la producción del volumen número ocho de Ángel Gutiérrez, que está con nosotros, presentando en exclusiva su más reciente producción. Calientito desde el horno, viene. Así es. Vamos a hacer una pausa breve, porque es momento de escuchar a nuestros patrocinadores, pero ya regresamos con más de la producción Yo canto amor, en el aniversario número dieciséis de Radio Paz, con Ángel Gutiérrez. Familia en Cristo, ven y comparte una vigilia de oración y adoración por los dieciséis años de Radio Paz. Celébralo con nosotros, el sábado once de febrero, desde las siete de la noche hasta las cinco de la mañana, en la parroquia San José de la Montaña. Será una vigilia de alabanzas, prédicas y dinámicas con locutores y conductores de programas, ministerios invitados, música de Dios, orquesta misionera Pan de Vida, padre Jorge Coquis, el ministerio de Iberbun, junto al padre Martín Ábalos, con el mensaje, adoración, un paso importante para la conversión. Lucrecia de Paz, del programa Mujer de Fe, presentará el tema Felices dieciséis. Recuerda, sábado once, desde las siete de la noche, finalizando con la Santa Misa Dominical. No te la pierdas, te invita a Radio Paz, en sus dieciséis años de vida y esperanza. Gracias.